Música Bienvenidos al canal Bordados Viviana En el video de hoy les traigo un bordado mágico Que es este Primero lo bordo y después lo cepillo Y aquí les muestro como lo hice Utilizaremos hilo cristal La aguja Y para enhebrar fácilmente la aguja Ocuparemos un enhebrador Tijeras Un cepillo Un arito de madera o de plástico Y el diseño a bordar Si ustedes no saben como enhebrar su aguja Y como empezar a hacer este bordado Los invito a que vean esta lista de reproducción Que les dejaré acá arriba en las tarjetas En el primer video les enseño como enhebrar su aguja Para esto ocuparían estos tres materiales Y en el segundo video les enseño como empezar a bordarlo Así es como queda por la parte donde nosotros vamos picando Si ustedes quieren que de esta manera quede hacia el frente Entonces ustedes van a estar bordando al lado derecho O si quieren que les quede esponjadito para que lo cepillen O lo dejen nada más esponjadito Estarán bordando al lado revés Ya ustedes eligen como poner el aro Lo pueden poner de esta manera como lo puse ahorita O lo pueden poner como lo van a ver en el video Bueno pues espero les guste y vamos a comenzar Música 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 Yo aquí voy en la vuelta número 3 Así nos vamos a ir trabajando todo alrededor en espiral Nos vemos ahorita que lleve un poquito más avanzado Por la parte de enfrente así es como va Pues termino un poquito más Música Música Ya nada más me queda muy poquito miren para terminar de rellenar Así es como se está viendo por la parte de enfrente Entonces seguimos Música Y pues ya quedó relleno Lo que voy a hacer es cortar la hebra Si ustedes quieren antes de que terminen de rellenar pueden cortar su hebra Pero puede que nos haga falta y no terminemos de rellenar bien Así que ahora sí cortamos Y ya nada más esta hebra la vamos a esconder Haciendo puntadas por aquí Por donde sea Así es como yo lo hago Música Y listo Ahora vemos si nos quedó por acá la hebra Y si como pueden ver aquí nos quedó Nada más lo que hacemos es cortar Y de esta manera también miren queda muy bonito Le voy a quitar el arito para que vean como se ve También así queda muy bonito Así lo podemos dejar O como yo lo voy a hacer cepillado Para la barba de Santa Claus También pueden utilizar este bordado Y así es como queda por donde pusimos el arito O por donde vamos picando más bien Ya traje por aquí el cepillo Nada más lo que voy a estar haciendo es Cepillarlo Hasta que quede peludito De esta manera es como yo lo voy a estar haciendo Y ya traje por acá el ácido Y ya traje por acá la vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después de aproximadamente 10 minutos de estar cepillando, así es como lo quiero yo. Ya ustedes eligen si cepillan un poquito más o un poquito menos. Espero les haya gustado este video. Si fue así pueden darle me gusta. Comentar que tal les pareció o alguna duda o sugerencia que tengan. Pueden compartir este video. Si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando subamos un nuevo video en este canal. Si hacen este bordado me pueden compartir la imagen en el grupo en Facebook, Bordados y Tejidos Viviana. O también me pueden enviar la imagen al correo electrónico que les estaré dejando en la pantalla. Nos vemos en el próximo video. Aquí los espero. Hasta luego. ¡Suscríbete!